La opción La opción La opción Vamos con el contenido de este programa La opción de la mañana Aquí está ya con nosotros en esta cabina Nuestra invitada de hoy Se trata de la señora Jacqueline Mora Ella es viceministra técnica del Ministerio de Turismo Y estamos muy agradecidos con su presencia Por supuesto, aquí el profesor William Capellán El señor Michael Miguel Holguín Y Patricia Pérez Díaz, don la servidora Y la pregunta obligada El poeta decía, no, pero Y yo también, pero como que Viceministra técnica Michael, ¿qué se usa? ¿Con qué se hace ahí? Para empezar, para aplatanar el tema Buenos días y bienvenida a la opción Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación Patricia, Michael A ver, interesante la pregunta Porque esa misma pregunta me hacía yo Antes de entrar al viceministra Mira, el Ministerio de Turismo Tiene un rol fundamental, ¿verdad? Que es el de desarrollar y trazar Las políticas públicas tendentes A desarrollar el turismo como un mecanismo De crecimiento, desarrollo Y gestión de la pobreza Como lo tiene cada sectorial En eso, eso tiene múltiples aristas Una de las aristas principales Es el desarrollo de los destinos turísticos Y ese desarrollo También tiene múltiples formas de verlo Desde la parte de infraestructura Desde la parte de cadenas de valor Desde la parte de inversión También tiene el tema de posición Y eso es regularmente lo hace lo que se llama El viceministerio de destinos Destinos, claramente Tiene otra parte que es la de posicionar el país Y en ese posicionamiento del país Puede generar nuevos mercados Desarrollar mercados existentes Y atraer turistas a la República Dominicana Tiene una, entre múltiples Tiene una tercera Que ahí es donde entra El viceministerio técnico, ¿verdad? En primer lugar Tiene la función de regular El sector como tal El turismo, luego lo vamos a hablar No es un sector Es una demanda Que impacta a muchos sectores Pero como tal Tiene un rol fundamental Que es de regular De poner reglas De inspeccionar De hacer que el turismo Tenga una mística De que sea seguro Si tú vienes aquí Te quedas en un hotel Como ministerio Tenemos que garantizar Que cumple con unos estándares Para que tú te sientas seguro Si tú compras una excursión Que cumpla con unos estándares Etcétera Además Tiene un rol De relaciones interinstitucionales Con instituciones del Estado Con instituciones privadas Y con instituciones externas Por ejemplo Las relaciones que tenemos Con la Junta de Aviación Civil Siendo el espacio aéreo Un punto fundamental Del tema de turismo Las relaciones con salud pública Sobre todo en este ambiente Que tenemos actualmente De COVID Pero como siempre Para todo lo que tiene que ver En la regulación De los sistemas de calidad De la cadena Del sector turismo Tiene además también La función De asistencia estratégica A las demás áreas A los demás viceministerios Y desde allá Desarrollamos el sistema De inteligencia Por ejemplo Que hoy Que ha lanzado En el último año El ministro de turismo Como parte de su estrategia Qué bueno que Jacqueline Esté aquí Y Jacqueline es economista Buen economista Por cierto Porque aquí hay una inquietud central En el turismo Central El día pasado Hablaba con Cholitín El síndico de Higüey Y eso es De hecho En su campaña Él Fue su primer Su discurso de campaña Y yo fui recientemente A Puerto Plata Y también Pude apreciar Esa Esa Asimetría De este lado Puerto Plata Tiene Más de 40 años De desarrollo turístico De este lado Y de este lado Tuve a Puerto Plata Que en términos De desarrollo ciudadano Yo Y que me perdonen Los puertoplateños Yo no vi El de Yo no vi A ese A ese ciudadano Que ha usufructuado 40 años De desarrollo turístico En Puerto Plata En Higüey Pasa lo mismo Entonces Qué bueno que Jacqueline Esté En el viceministerio Porque aquí Hay que buscarle Una fórmula A que ese A que ese Bávaro Punta Cana Que es mundialmente famoso Eso se traduzca En bienestar de la gente Así mismo Y eso se llama Inclusión Que está más o menos De moda ¿Verdad? En el mundo entero No en República Dominicana En el mundo entero ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cómo surge el turismo De 50, 60 años? Cuando tú tienes Una estrategia De política pública Alrededor de un sector Eso debería darse Naturalmente Porque tú haces Una estrategia Donde tú dices ¿Cómo desarrollo el sector? ¿Cómo desarrollo Las comunidades? ¿Cómo genero inversión? ¿Y cómo hago Un desarrollo inclusivo? En el caso de República Dominicana De 50, 100 años El turismo ha sido Siempre una iniciativa Privada Si tú te pones a pensar Casi todos esos polos Se desarrollaron De manera privada Y luego detrás Vinieron algunas Políticas públicas Cuando eso te sucede Entonces tiende A haber esta desconexión Porque el privado De manera natural Y como es parte De la gestión privada Lo que hace Necesito Bienes y servicios Y bienes y servicios Y lo buscas donde estés Entonces eso genera Mira, tú hablas De Puerto Plata De Punta Cana Pero vámonos A lo que eso genera En otro pueblo Donde la familia Se desconecta Donde la persona Se tiene que ir La semana completa Desde Atomayor O desde San Pedro Dejando su mujer Y sus hijos O la mujer Que hay muchísimas Madres solteras Dejando los hijos solos Criándose casi cada uno En hogares diferentes Para ir a trabajar Y quedarse Cuatro o cinco días En vez De lo que ya está Comenzando a pasar En el mundo E inclusive Las políticas públicas De aquí se están Comenzando al mirar Te voy a poner Un ejemplo simple Muchas cadenas A nivel mundial Cuando están Haciendo la inversión Están generando Al mismo tiempo Un desarrollo inmobiliario Para las familias De las personas Que trabajan En los hoteles ¿Ok? E inclusive Se están haciendo Políticas para Y ya ni siquiera Es política Es que el turista Está exigiendo Salir del hotel Hay un estudio Que acaba de salir Que se llama Destination Next Que te dice El turismo nuevo El que viene Quiere ir a un buen hotel Y dormir bien Pero quiere salir Y conectar Y conocer la comunidad Tú no vas a Francia Tú vas a Francia Y te quedas dentro De un hotel Imposible Tú vas a España La oferta dentro De incluido Ha cambiado muchísimo Ha cambiado La gente no quiere Haber solo Playa, arena Y mar Como yo le digo Y eso solo Hay mucho más Y eso es lo que Se aboca a República Dominicana A cambiar Es su oferta turística Y ahora te voy a decir algo ¿Cuál es el gran reto De ser mucho más? Hay gente que dice Mira Jacqueline Pero yo veo un río Una playa lindísima Y deberían hacer Una carretera Para que la gente Llegue más rápido Y yo le diga Ay cuando eso se llene De gente Y no hay baños Y no hay como botar La basura Y no hay sistemas De aguas negras ¿Qué es lo que sucede? Que se te llena Un río lindísimo Se te llena de gente Sin planificación De infraestructura Y entonces viene La explosión Medioambiental Y parte de ese cambio Para poder hacer eso Es eso Tú ves una cosa Que me rompe el alma Me indigna Me indigna Me pone rabioso En Bárbaro Punta Cana Un turista De motoconcho El turista Y el mon... Y en agua No, no, no Y el turista Te digo que el turista Está feliz Feliz como un alombrero Pero te digo algo Él es feliz Pero un turista Como otro coño Una cosa fea Se trata de la felicidad Se trata de felicidad Acaban de entrar Nuestros elementos Yo quiero incidir Mira Cuando yo era niño Uuuuh El primer turismo Que hubo en la República Dominicana Fue hacia Jarabacoa De Constanza Fue turismo de montaña El hotel montaña Si, si El hotel montaña En Jarabacoa Pero no tanto El hotel montaña La ciudad de Jarabacoa La entrada de Jarabacoa Era en todo Casa de turistas dominicanos Algunos extranjeros Gente que vino de Europa Huyendo a la guerra Tenían casas en Jarabacoa Eso a mí no me lo ha contado nadie Eso yo lo vi Esa fue la primera etapa Del turismo dominicano Fue de montaña No fue de playa Mira Aparte de que los trujillos Tenían algo en Boca Chica En algunos lugares Pero eso se quedaba ahí Entonces En San Gretó Si, si Exacto Por allá Por Najayo Esa zona por ahí Que yo lo conozco Y he ido también Si, si Mira que pasa A donde yo voy Con esto de Me gustó mucho Cuando intervino Lo de Motoconcho Ahí voy Mira Tú vas llegando Tú pasas por la zona de Verón Esos municipios Y hay un lugar que se llama Hoyo de Friusa Un arrabal vergonzoso Una cosa espantosa De cara a uno de los celdos turísticos De más fama quizás del mundo ¿Ah sí? ¿Qué ha hecho el Ministerio de Turismo Junto con el municipio de Verón Punta Cana Para controlar eso? Una tierra de nadie Que de casualidad No se han desarrollado Las mismas bandas Que están Del otro lado de la frontera ¿Qué han hecho Para sanear esa imagen? Porque tú decías El turista quiere Involucrarse con la comunidad En ese motoconcho Que tú criticas No hay cosa más feliz Que una muchacha turista Pegada de un motoconcho atrás Van gozando Pero es incorrecto Yo te voy a poner un ejemplo No, no es incorrecto Es bueno No, pero déjame contar Es bueno Pero usted hasta el turno juego Va a decir que es bueno No le gustó Mira, hasta el turno juego Mira, tú no puedes sufrir Por el bienestar de otro Déjame contarte Gracias Tú no puedes sufrir Por el bienestar de otro Déjame contarte Mira Oye, un alemán Y una cola de un motor Goza más que nadie No, no, una cosa impresionante No, déjame contarte algo Yo estaba en una empresa Que tenía una consultora argentina Que vivía en España Y ella me dice Este fin de semana Me voy a Samaná Y cuando llegue a Samaná Voy a montar motoconcho Le digo yo Pero ven acá ¿De dónde tú sacaste eso? Le digo yo No, mi hija Si tú quieres Yo te acompaño a Samaná Y vamos en mi carro Y la pasamos de lo más bien Me dice No No, porque fue que ya yo fui Hace dos fines de semana Le digo yo Pero ¿Cómo así? No, yo fui Y me monté Y yo quedé fascinada Le digo yo Pero mi corazón Yo te estoy ofreciendo mi carro Para que nosotros Demos esa vuelta Porque no es seguro Pero yo voy a tu punto Que es el mismo punto de Michael Sí Al final Es un resultado Es un reflejo De una falta De planificación territorial ¿Verdad? Y como tú bien dices El tema no es el motoconcho A ti te gustaría Que hubiese un motor Un taxi Algo bien Bueno Bueno Es parte de su atractivo Y discriminador El moreno sin bañal El color y la falta de estudio Ah sí Perdón El color y la falta de estudio Son parte del atractivo Pero mira ¿Qué es lo que sucede? Me gusta Me gusta ese enfoque De esta muchacha Que me encanta No, mira que es lo que pasa Lo que estás poniendo Sobre la mesa Es el gran problema Que tiene la República Dominicana Completa Que es el tema De falta de planificación Urbana, territorial Y turística Eso que tú dices Es un trabajo De años De años Por eso Tú vas ahí mismo A esa zona Entonces te vas a Punta Cana Y ves un tema Casi perfecto De planificación territorial ¿Verdad que sí? ¿Y qué es lo que sucede? Está en el Congreso Ya lo que se llama Primero una ley De planificación general ¿Verdad? Que es la ley Marco Que te dice Cuáles deben ser Las directrices generales Para tu general Lo que se llaman Los planes de ordenamiento Territoriales Que en suma Le toca generalmente Por eso está el alcalde Hablando A las alcaldías A los municipios Pero claramente Los municipios Que tienen vocación turística O las áreas De vocación turística Tienen que tener Lo que se llama Un plan de ordenamiento Territorial turístico Por las características Propias de esa comunidad Si tú te pones a ver Y te voy a decir algo Si tú te pones a ver La dinámica De una zona turística Es diferente A la de otras zonas Perfecto Entonces esa zona turística En primer lugar Tiene extranjeros Que vienen cada uno Con cultura diferente Aquí somos toditos dominicanos En Santo Domingo Con cultura diferente Segundo Hay una dinámica De inversión Que es mucha inversión En un territorio realmente pequeño Tú tienes hoteles Tiene uso de agua Tiene uso de suelo Tiene la cercanía A la playa O al río Que hace que la calidad De la tierra O el tipo de tierra Sea diferente Y por ende Se tiene un tema De planeamiento En Bávaro La urgencia número uno Cuando nosotros llegamos Y nos sentamos Con el sector privado Levantaron la mano Dijeron Plan de ordenamiento Territorial turístico Para Bávaro Eso es lo fundamental Y desde el Ministerio de Turismo Ya se comenzó a trabajar Que se hacen sesiones En consenso Con las alcaldías Y se está trabajando En lo que deben ser Los alineamientos De ese plan de ordenamiento Territorial turístico Ahora El gran reto No es un plan de ordenamiento Territorial turístico Porque tú traes 10 expertos 15 gente Gente que lo desarrollan Es implementarlo Y aplicarlo Eso contiene Un grupo de reglas Como densidad Como altura Esa densidad Tiene que ver Con altura Con cantidad de habitaciones Que tú puedes hacer ahí Con cómo tú vas A utilizar el agua Con cómo tú vas A gestionar el tránsito Eso es 10, 15 años De trabajo continuo Nosotros tenemos 30 años de atraso 30 años No es hasta más Ya está más Cuando las autoridades Dominicanas Dicen muy pomposas No, que la República Dominicana De los países Mejor posicionados En la región de turismo Pero tiene Subtacente Ese problema De desarrollo Entonces Claro que sí Aparte de Bávaro Bueno, la zona De la Alta Gracia Para decirlo así ¿Cuáles otras zonas Del país Están mayormente Impactadas por ese problema? No, no, no Es que tú tienes que hacer El plan de ordenamiento Territorial Para toda la zona Tú te vas a Puerto Plata ¿Por qué cae Puerto Plata? ¿Por qué cae Puerto Plata? Porque por ejemplo A Puerto Plata Que es una joya Vete a Samaná Y a las terrenas O sea, al final Ese tema de ordenamiento Está tan el Distrito Nacional Que es una zona turística Por excelencia Porque es la zona Histórica y cultural Para que no pasen Y para que no pasen Pedernales Que es un sueño Del presidente Esa es la diferencia Esa es la diferencia Si tú ves Lo que es el plan De Pedernales Arrancó En inicio Con lo que fue Una planificación Del ordenamiento Pero lo primero Que va a salir Es el plan de ordenamiento Pero la gran ventaja De Pedernales Y después vamos a seguir Con el tema anterior Y unas iniciativas Que hay gobierno País Que impactan Al sector turismo La gran ventaja De Pedernales Es el nivel De planificación Con el que se está haciendo Y que La estructura Que se ha planteado Para el desarrollo De esa zona Es muy interesante Es como si fuera Un sector privado Pero sector público ¿Qué quiere decir esto? Es como si fuera Imagínate como yo te dije Ese pedacito de Punta Cana Que está tan bien diseñado Está así Porque tú tienes Una sola visión Un solo enfoque Y un plan estratégico Que se ha ido ejecutando Como lo ha diseñado El ejecutor Entonces en Pedernales Tenemos una ventaja Ya no hay que durar 40 años Para tú desarrollar un polo Porque ahora Ya hay expertise Ya se sabe Ya se sabe Que tú tienes que tener Un aeropuerto O dos Y uno más pequeño Ya se sabe Qué tipo de hotel Se pueden hacer ahí Ya se sabe Que tú tienes primero Que priorizar las carreteras Ya se sabe El tipo de turismo Que tú quieres ahí Que no es el turismo Normal de Sol y Playa Tú quieres un turismo caro Un turismo que viene A estar con la naturaleza No a explotar la naturaleza Aventurero Aventurero Pero que quiere Estar con la naturaleza No explotarla Exacto Quiere estar con la naturaleza No explotarla Y bueno Han desarrollado Este fideicomiso Que muchas veces La gente No acaba de saborear bien Es un fideicomiso Que es el de Pro Pedernales Que lo que busca Es que desde Ese vehículo Entre toda la inversión Y ese vehículo Va ejecutando De manera gradual Y al mismo tiempo Y sin tener que negociar Un ordenamiento Te voy a decir Porque tener que negociar Un ordenamiento Lo que vemos En muchas zonas Son años Donde el Estado decía Porque había Un plan de ordenamiento En su momento Tú sabes Y tú decías Que aquí nada más Se pueden hacer 14 pisos Pero como eso Hay 10 mil Inversionistas diferentes Cada uno va a ir Y te va a decir No pero es que yo quiero 18 No yo quiero 21 Oye ya tú le diste Ese 18 Tú me puedes dar Mi 18 también Entonces cuando tú Tienes una visión única Donde usted va a poner Usted va a invertir Y vamos a desarrollar un polo Pero bajo esta regla Y ya Y no hay cabildeo Que hacer Entonces obviamente Que ese desarrollo De Pedernales A largo plazo Nadie puede pensar Que nosotros vamos a tener En 4 años En 6 años Un Punta Cana En Pedernales Pero si definitivamente Podemos ir más rápido Que lo que fue Punta Cana Podemos ir más rápido Que lo que fue Puerto Plata Porque ya hay una experiencia Claro ¿Qué te decía Con el tema de arrabalización? Yo creo que ustedes Han escuchado del gobierno Una iniciativa que se llama Hogar Feliz Me parece Es una iniciativa Que nace desde la presidencia Que lo que busca Es junto al sector privado Identificar lugares Tú sabes que En cualquier sociedad Tú tienes gente De muy bajos ingresos Que son gente Que nunca van a poder Costear un préstamo Entonces esa gente Tiene una política Pública específica Donde tú tienes Un plan habitacional Que es totalmente subsidiado Tú tienes otro grupo De personas Que lo que sucede Es que tienen ingresos Son familias Que pueden tener Algún tipo de ingresos Pero no total Y ahí el estado Como tú lo ves En Costa Rica En otros países Lo que hace Es que te dicen Mira vamos a darte Una tasa de interés Subsidiada Y una ayuda En el inicial Y con eso Tú puedes hacer La estrategia Luego hay otra clase Que ya es la clase Más media Que sí puede acceder Y eso tú lo haces Con política monetaria Para que accedan A buen financiamiento Y luego ya viene La clase mayor ingresos Este segundo tramo Que es la clase Que sí Como digo yo Que sí pero no Y ahí caen muchos De los trabajadores Del sector turismo Porque es la bondad Que tiene turismo Que para el nivel educativo Que hay aquí Cuando se pone un hotel Y todo Tú no necesitas Ser PHD Ni licenciado Y no sé qué Si no es una educación Bien técnica Y on the job training Y eso Aquí hay mucho Entonces cuando Esa iniciativa Lo que busca Sobre todo en zona turística Es comenzar a desarrollar Desarrollo inmobiliario De bajo costo Pero accesible Para esta gente De manera que tú puedas Traer a tu familia Oye Y ahí cuando se mudan Entonces esa gente Tiene interés En preservar eso Todos esos trabajadores Que interés tienen En preservar eso Si los viernes O los jueves Se van para Tomayor Para San Pedro Para Santo Domingo Que es donde tienen Su círculo de interés No hay una visión Ni pública Ni privada Ni social Ni de la sociedad En materia de regulación Del sistema de calidad Que tú En la pausa decías Que también estás Tiene la responsabilidad De dar el seguimiento ¿Cómo vamos Con la calidad en el turismo? Déjame contarte Ese yo creo Que es uno de los retos Más grandes Que cuando entramos Institucionalmente Tiene el ministerio Existe lo que se llama Un viceministerio de calidad Que ahí está El viceministro Roberto Enrique Quizá una de las personas Que tiene más experiencia En el En República Dominicana Y el mundo Porque duró años Siendo dominicano Yendo a grandes cadenas En muchos países Y está el viceministerio técnico Como viceministerio técnico A nosotros Pues nos toca Hacer el proceso De regulación De lo que se llama Cumplir con los requisitos mínimos Si te vas a montar En una yolita Yo necesito Que eso tenga Un seguro Yo necesito Que eso haya pasado Por la Armada Yo necesito Ahora a nivel de calidad Que se está implementando Por primera vez Ese viceministerio Siempre existió Y cuando nosotros llegamos Tenía una persona Que era la viceministra No había más nadie Y ahora Entonces Se está comenzando A implementar Con el BID Para zona colonial Se hizo como Tú sabes que Todos los proyectos Lo ideal es que tú Haga un piloto Lo testé Lo mejor Y entonces tú Hagas el deployment Y eso se está haciendo Con un Sello para la zona colonial Y eso se generó Bueno, ustedes Ese viceministerio Fue el que tuvo a su cargo La generación De los nuevos protocolos COVID Que trabajamos Junto con Buro Veritas de España Y esa fue una normativa Que además de eso Luego de implementada Entonces tiene Un grupo de inspectoría Que va Lo estamos haciendo Por etapas En una primera etapa Que es Se está sacando Lo que se llama Unos requisitos mínimos De calidad Luego vamos a acompañar A toda la cadena De valor Desde los hoteles Hasta el transporte Acuático Hasta las experiencias Y no la vamos A sancionar Por eso Porque si tú nunca Has tenido normativa De calidad Yo no puedo venir De un momento a otro A imponértela Hay que decir Que los hoteles Se han ido Autorregulando ¿Tú sabes por qué? Porque como son Cadenas internacionales Internacionalmente Se lo han exigido Y ellos lo que han hecho Es que lo han implementado En absolutamente Toda su cadena Y déjame decirte Rígidamente Lo están implementando Rígidamente Porque yo lo experimenté El otro día Con una rígida Que tú hasta Te espantas Claro Porque es algo Así mismo Pero también A nivel del ministerio Durante el COVID Por ejemplo Hicimos sanciones Muchas Porque íbamos Y hacíamos ese proceso De inspección El tema de la calidad Es otro De los grandes retos Y aquí Simplemente estaba En cero Déjame preguntarte esto Yo estoy Seguro De que Estamos viviendo Una nueva época Una época Que es De la De la verdad Práctica De la hacer Entonces Aquí hay muchos Discursos Pero Al momento Uno dice Pero aquí hay un fallito Por ejemplo ¿Qué va a hacer el ministerio Con esos tres ojos? Una cosa impresionantemente Bella Esos tres ojos Pero impresionantemente Bella Y tú vas Y tú dices No pero aquí hay un problema Cuando yo escucho A David Collado Por ejemplo Y a otros también No es David Nada más Hablaron de turismo Y yo voy a los tres ojos Que fui el otro día Yo dije Pero aquí me están engañando Porque los tres ojos Es una belleza real Una cosa linda Natural Natural Y yo voy Y fui a hacer un maipico Y yo no veo eso Yo quiero Yo le exijo A mi sociedad A mi época Ver las cosas Ver Ver Que las palabras Se realizan Así es Mira Qué bueno que tú pones eso Sobre la mesa Te voy Vamos a hablar ¿Cuántas atracciones Tipo los tres ojos Tiene República Dominicana? Muchísimas Miles Muchas Pero muchas Muchas En ese parque del este Hay lugares ¿Cuántas atracciones tienes? Tú estás hablando De los tres ojos Porque es el que tú fuiste Recientemente No y también Aquí en San Cristóbal En la belleza ¿Cómo se llama? La cueva del pueblo Ay, ay, ay Aquí hay belleza Aquí hay belleza Pero no salta de Jamajagua De Jamajagua Aquí hay belleza La laguna Tú vas a decir algo Aquí hay preciosos Entonces Y son muchas Desde el viceministerio de destino Lo primero Que se está haciendo Y se está trabajando A ver Nosotros llegamos con el reto del COVID ¿Cómo recuperar con el COVID? Ese es el discurso que tú le he escuchado Al ministro Collado ¿Por qué? Porque esa era la prioridad La prioridad era Aquí hay cero turistas Y yo necesito que vuelvan Y que vuelvan por muchísimas cosas Pero que vuelvan La segunda Era La institución La institución O sea Tú no puedes tener resultados diferentes Con el mismo insumo ¿Verdad? Entonces Había que hacer Y como se hizo Un levantamiento De Cuáles eran Los tentáculos institucionales Que existían Los que estaban rotos ¿Verdad? Y los que nunca existieron Para ir desarrollando Los destinos Que es eso que tú me estás hablando ¿Verdad? Porque Hay un error Y es pensar Que somos Destinos Si yo Y vuelvo y te voy a hacer La misma pregunta Si yo te digo a ti Tú quieres ir a Francia Tú me vas a responder Sí ¿A qué? A la Torre Eiffel Ay Me dijiste A Riosena Un símbolo Tú no quieres ir a Francia Tú quieres ir a un destino A un destino Ni siquiera Ni siquiera Al destino de París Tú quieres ir A puntos específicos Que te interesan Exactamente Eso es lo primero Y luego que llegas A esos puntos Que son 3, 4, 5 Entonces te envuelves En la mística del destino ¿Verdad que sí? Entonces ¿Qué es lo que sucede? Como tú dices Lo primero era Hacer un levantamiento Tú le preguntas Al dominicano Promedio Al dominicano Que debe ser El primer ente de promoción Yo misma Que tengo gente Fuera de aquí Que estudio Fuera de aquí Que conozco Que tengo relaciones Al dominicano De clase alta Educado Y tú le preguntas ¿Qué son los 3 ojos? Y te dicen No, no, no Yo no tengo nivel Es lamentable O sea El turista que viene aquí Conoce mucho mejor Nuestro país Y tú decías algo Que voy a conectar con eso El turismo interno Hace muchos años Era el único turismo Cuando arranca Desarrollarse el turismo El turismo externo Entonces obviamente Decimos Bueno ¿Cuál es la masa grande? En todo Hasta para comprar pasta de dientes ¿Cuál es la masa grande? La gente de ingreso bajo Del mundo entero Que quiere hacer turismo Y la traigo Entonces ¿Qué se hizo? Lo primero que Desde el viceministerio De destino Se está haciendo Como tú bien dices Un levantamiento De todo eso Que ya se hizo Que yo misma Te voy a decir Porque te lo tengo que decir Haber entrado Al ministerio de turismo Yo comencé Una relación Con República Dominicana Yo no la tenía Yo no tenía Una relación Con mi país Con mi país Desde ese viceministerio Tú vas y te dices Mira Jacqueline Las cosas que existen aquí Que tenemos que potenciar Lo segundo que se está haciendo Y se está haciendo Para Jarabacoa Y para algunas Atracciones específicas Es el tema de infraestructura El tiempo se agotó Ay Dios mío No me digas eso Pero termina la idea Hablar con esta Si que te gusta 30 segundos Entonces ¿Qué se está haciendo? Se están determinando Como tú dices Esos puntos focales En los diferentes destinos Y se están hablando De cuatro perspectivas Una de infraestructura ¿Cómo hago la infraestructura Para que la gente llegue ahí? Dos El trabajo Con la comunidad Ese es el trabajo Más duro Y eso se está haciendo De la mano de Yaica Es lo que se llama El turismo comunitario Que es el que está atado A ese tipo de turismo Terrés Obviamente Terrés El tema es regular Yo tengo que tener Una regulación Para ir a los tres ojos ¿Cómo yo logro Que ahí hayan Guías turísticos De calidad? Que se explote Ese atractivo Bien Lo que no quiero Es mal explotarlo Y cuarto Después de eso Entonces hace la promoción Interna primero Y luego internacional Pero estoy de acuerdo contigo Después de tantos años No los tres ojos Miles Te digo Que esta relación Que yo comencé No me quiero ni divorciar Que uno generalmente Piensa en ese tipo La zona colonial Y agradecemos Un tesoro Mil años Y nada Jacqueline Mora Que es viceministra Tecnica de turismo Estamos obligados A hacer la pausa comercial Pero debo decirte Que estoy muy agradecida Y escucharte Para mí ha sido un deleite He aprendido muchísimo No pareces economista Porque habla con una fluidez ¿Cómo así? Encantadora No eres muy entendida Desmenuzan la información Hay otros viceministros Que pueden venir aquí A hablarte de esas bellezas Así que de verdad Muchas gracias Por estar aquí con nosotros Ya están las 7.57 Antes nos va a matar Hasta aquí la transmisión De Digital 15 Y seguimos por Independencia La 23.3 FM Muchísimas gracias Estás escuchando La Opción de la